al deporte. Bueno amigos, para la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, estamos en la plaza de San José de Maipo, aquí están las palomas, y estoy con un amigo. Pablo, hola Pablo, Juan Carlos por acá, director de contenido de la Radio Puente Alto, un agrado. Antes de lo que hacemos, lo que somos, somos seres humanos, ¿cierto? Pablo, cuéntame, estáis acá en la... Una vuelta acá a la plaza del Cajón del Maipo, apreciar su naturaleza tan bella, el aire, yo vengo para acá por la ruta todo, el aire en la mañana tibio, agradable, todo, corrió bien para acá, hay un poco tránsito también, así que estuvo expedita la ruta, allá disfrutando, digamos, del paisaje. Oye Pablo, independiente de tu labor, tu trabajo, ¿qué se siente venir acá al Cajón? Yo por mí viviría acá, un agrado, yo soy de Puente Alto igual, tengo, bueno, voy a cumplir 45 años, nacido aquí en Puente Alto. ¿Cuánto estáis de cumpleaños? El 23 de abril, falta poquito de vida, para llegar a los 45, pero yo digo que viene la posibilidad de tener una bicicleta, algo mínimo, yo también empecé con bicicletas convencionales, después ya fui como evolucionando, digamos, en bicicletas un poquito mejores, pero si pueden venir, yo les sugiero que vengan, porque algo agradable, algo que les va a servir, algo que nos va a motivar, se relaja. ¿Por qué crees tú que el deporte a los niños, a los adultos es importante? Yo creo que en este tiempo que vivimos, es como está, muy relacionado con enfermedades, no practicar el sedentarismo no es positivo, digamos. Efectivamente. Aparte que el deporte es positivo en todo ámbito, porque lejos del doctor, te motiva, activa, tu mente se te aclara, no sé. Y tú sabes por qué, ¿no? Porque se generan diversos neurotransmisores, que tienen, por ejemplo, la endorfina, la serotonina, la oxitocina, y te libera las venas y las arterias, te circula mucho mejor el aire, la gente se siente contenta. Y si pueden venir los niños con sus papás, sería bonito también. Ahora, ¿qué tan importante es para ti el deporte en el contexto de sociedad tan violenta que estamos viviendo? Sí, eso es una buena pregunta. Sí, yo creo que es algo que se partía como que te hace ver otra realidad, una realidad más positiva, así se pudiera llamar, de cómo está, digamos, en general la violencia, en el rol tuyo como ingeniero, que entiendes mucho de teoría, sistema, que todo un sistema, toda una estructura, yo como profesor de matemática, comunicador, entiendo perfectamente la teoría del caos, la teoría de incertidumbre. Vivimos... Tremendo, Humberto Eco, un gran... Uy, hay un tío que lee los mismos libros que yo, un tío que practica el budismo también, oye, ¿qué nos falta como sociedad? ¿Por qué estamos tan violentos? ¿Por qué no tenemos...? Yo creo que la humanidad, la humildad, ser caballeros, tratar, no sé, pues de ayudar a la gente que de repente lo necesita, yo creo que todo se reduce en ponerse en el lugar del otro a veces, de repente uno es un poco soberbio, de repente, o peca de soberbio, o trata, ahora anda muy desconfiado de todo, o sea, como si está en la calle y ya uno no tiene la conciencia de si va a llegar, porque yo creo que la gente anda muy acelerada, que le falta un poco bajar las revoluciones, dar gracias por esto, porque mira, aquí el sol, allá, la gente ya termina, la naturaleza... Es que la gente, en vez de ver esto, va al mola comprarse cosas. Claro, prefieren otras cosas más superficiales. Efectivamente. Claro, hay que ver la onda más. Pablo, ha sido un agrado conversar contigo en la Radio Puente Alto. Un saludo para la Radio Puente Alto, la escucho también. 107.5. Y muchas gracias. Un agrado, amigo, cuídate, chao, Paulito. Un saludo para la Radio Puente Alto.